Recibimos casi 30 años de vida más. Por la primera vez en la historia de la humanidad, parece, y son investigaciones científicas recientes, parece que las generaciones que van a venir después de los otros tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Y encuentro esto como una vergüenza profunda. Con todo lo que sabemos, con todo el desarrollo científico, las tecnologías, estamos tirando un patrimonio que recibimos de nuestros abuelos y que por la naturaleza de la humanidad deberíamos aumentarlo para regalarlo a nuestros hijos y nietos. Esta es una gran vergüenza. Por esto, una niña de Rosario, Victoria, de 10 años, pude decirme en un encuentro del Consejo de Niños, la culpa de todo es de los mayores. Hay que poner límites a los grandes. Y lo raro es que es complicado decir que no tiene razón. Es difícil decir que no es así. Victoria tiene razón. Por esto, el tema es, este es el marco. Si lo compartimos, si los alcaldes se dan cuenta que sus ciudades no están viviendo bien, el proyecto puede ser una propuesta en serio. Si están tranquilos, si están satisfechos, si les parece que lo que están haciendo es perfecto, que no se muevan. No vale la pena. Esto es un proyecto para inquietos, para insatisfechos, para gente que no duerme en la noche, para gente que sabe que está asumiendo esta responsabilidad que denuncia Victoria, que somos responsables de todo el mal que está ocurriendo. Si es de la actitud, los niños pueden ayudarnos. Y pueden ayudarnos no porque saben mucho. No soy tan ingenuo, creo de ser bastante, pero no tanto, de pensar que los niños saben más que nosotros, que los niños saben todo. Simplemente porque los niños son distintos. Y de nuevo vuelve este gran tema de la diversidad. Por un lado, los niños son distintos que nosotros. Y por otro lado, nosotros lamentablemente nos olvidamos de qué significa ser niños. Este año es un año importante. quiero recordarlo a la señora Cerveza y a los representantes de la universidad y también de la política local. La Convención de los Derechos del Niño cumple 25 años. Yo creo que valdría la pena ponerse en la tarea de trabajar sobre este tema porque salga porque salga de una contradicción profunda. Vosotros sabéis que la Convención de los Derechos del Niño se acuerda en 20 de noviembre de 1989. No en un lugar cualquiera, sino en Nueva York, en la Sede de Naciones Unidas. es decir, en el lugar más prestigioso de la política del mundo. Los adultos del mundo deciden de dar una ley internacional comprometida sobre la infancia. Esta ley ha tenido antecedentes. Justo 30 años antes, el 20 de noviembre de 1959, Naciones Unidas acuerdan la Declaración de los Derechos del Niño. Son 10 derechos. Es muy interesante notar la diferencia entre estos dos documentos. El primero se dedica prácticamente en manera exclusiva a la defensa de la infancia. a la protección de los niños frente a la guerra, a la explotación, al trabajo gozoso, a la... Bueno, a todo lo que sabemos que no se debe hacer, que no se puede hacer, que no podemos aceptar que se haga frente a la infancia. Y, claro, yo lo comparto todo. Pero, en el 89 se hace un paso más allá. no porque los niños no pidieron, no pidieron nada. Porque los adultos pensaron que no era suficiente. Y hay algo de importante que tenemos que ver que en estos años, es decir, en los primeros 50 años del siglo pasado y siguiendo, la ciencia ha tratado mucho sobre la infancia. y nos ayudó a entender que empezando con Freud, pasando por Piaget, Gosti, Bruna, todos estos maestros, que nos ayudaron a entender quién es un niño, qué significa la infancia, si nos damos cuenta que los niños son una riqueza. Y que estos años no son años de espera, son años de gran realización de conocimientos y de bases culturales. En la primera infancia se ponen los cimientos de todo lo que va a ocurrir después. Y por lo cual, llega a ser fundamental que sean años buenos. Porque si no se dan así, no se ponen los cimientos y no se construyen. Por lo cual, hay un paso adelante con la convención de los derechos de los niños. Se reconoce los niños como ciudadanos. Es un cambio profundo. El niño no es más el titulado de mañana. No es nuestro futuro. Es nuestro presente. Es nuestro compromiso de hoy. Allí es incómodo. Porque si seguimos a pensarlo como lo de mañana, podemos decir al niño que mañana tú serás como yo. Y puedo ponerme como modelo de tu desarrollo. Si te reconozco como protagonista hoy, tengo que aceptarte en tu diversidad. y esto es incómodo. Pero creen el mundo de otra manera, simbólicamente de una altura distinta, efectivamente con otro proyecto, con otro sueño, con otra perspectiva. quiero decirlo con una anécdota muy divertida. Una niña escribe al alcalde de una pequeña ciudad del norte de Italia diciendo mira que os equivocáis en el poner los bancos en el parque de juego de los niños. Porque pusiste los bancos que miran adentro. Cuando yo juego mi abuelo está sentado y me mira y me da mucha rabia. No me gusta nada el que está mirándome mientras que yo juego. Es muy interesante porque el niño en alguna manera probablemente no se da cuenta pero está diciendo cuánto un juego es íntimo y cuánto necesita de libertad y autonomía. Y dice mi abuelo le gustaría mucho ver la calle porque es curioso por tanto os equivocáis totalmente tanto para mí que para él. Esto es un pequeño ejemplo de cómo pensamos distintamente. Y es muy complicado decir que es una tontería la que dices también porque es bien argumentada y tiene bases científicas porque yo puedo decir y lo digo siempre y sin dudas que no se puede acompañar un niño a jugar. Hay que dejar el verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar vigilar controlar. barco van a el día que tomó posesión no el día que ganó las elecciones la primera vez ha dicho una frase que me ha golpeado porque dice a los que no me votaron yo digo necesito vuestra ayuda necesito vuestros consejos y yo pensé él no lo sabe pero está hablando de los niños. Bueno terminamos sobre la convención porque una lo digo con tanta pasión porque esta ley internacional que es la ley más reconocida por los estados en toda la historia de la legislación internacional adherieron a esta convención y la asumieron como ley nacional más estados de los que adherieron y asumieron los derechos del hombre. Alcimente solo faltan dos como me imagino que sabéis Estados Unidos y su madre por razones distintas bueno es una ley fundamental muy comprometida totalmente desconocida no lo voy a hacer por respecto pero me gustaría hacer algunas preguntas para ver cuantas personas presentes hoy conocen este documento esencial no me 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 le diría que sean pocas y es gravísimo porque claro no conociéndolo no podemos maravillarnos que no se cumpla voy a dar solo un ejemplo que es lo que por ejemplo funda pone las pases por una experiencia con el consejo de los niños y de las niñas de la tal hablada la señora alcaldesa y que hace parte de nuestro proyecto el artículo 12 el artículo 12 dice los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y el segundo párrafo dice las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta no sé si os dais cuenta del compromiso impresionante de yo 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 lo digo así significa que los adultos del mundo hace 25 años prometieron a todos los niños del mundo que de este momento no habían tomado ninguna decisión más que los afectada sin consultarlos esto dice es un compromiso impresionante pero más que todo es una gran mentira porque no estamos haciendo ayer estábamos casi riéndonos con los niños del consejo cuando yo le pedí pero a la escuela piden vuestra opinión sobre lo que van decidiendo porque claro que todo lo que se decide en una escuela afecta a los niños son los protagonistas de una escuela ellos le dijeron no y como eran los niños de todas las escuelas de yoga hemos tenido que reconocer con sorpresa que las escuelas de yoga son ilegales no es un chiste no es una ni ni de el franco porque la convención de los derechos del niño de los chino en el 90 España la asume como ley nacional y creo que las leyes nacionales son vinculantes y obligatorias para todos repito lamentablemente no se conoce por lo cual no hay nadie que pide que se respete pero yo creo que sea correcto pensar que los responsables políticos y administrativos llaman los directores y dicen mira que hacemos tenemos responsables de las escuelas de aquí cerramos esta escuela ilegales no pero cumplimos y como bueno hay que buscar inventar nosotros estamos proponiendo de hace algunos años que así como pedimos a los alcaldes porque claro el siglo de 12 involucra las ciudades también y esto es el sentido del consejo de niños y niñas de lo cual nos habló la 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 que los los necesitan saber lo que piensan los niños la escuela debería tener un consejo de los alumnos que yo pienso que se podría crear con representantes de todos los niveles de infantil hasta la universidad en cada tipo de escuela que cada cuando se encuentra con el director el centro para discutir de cómo ve la escuela la gente se escandaliza diciendo que creo que está diciendo que hacemos la escuela como la dicen los alumnos no estoy diciendo esto estoy diciendo que no podemos hacer una escuela en serio sin saber lo que piensan los alumnos y después harán propuestas de los alumnos que vale la pena subir y normalmente muchas veces vale la pena no no